Bienvenidos a este su canal DavidFix Hace unos días nos llegó este teléfono Hisense que tiene la falla de que al momento de utilizarlo se reinicia y por momentos ya no enciende Lo que vamos a hacer es que vamos a conectar el dispositivo para comenzar con la revisión Si es la primera vez que visitas mi canal te invito a que te suscribas y continuamos revisando el equipo Aquí podemos ver que lo hemos desconectado del cargador y el teléfono enciende e inmediatamente vemos que se apagó Volvemos a conectar el cargador para poder verificar si tiene un consumo y así poder iniciar con la revisión Vemos que en el indicador detector USB no muestra consumo Después de varios intentos vemos que empieza a tener consumo pero no muestra nada de carga Para poder diagnosticar correctamente la falla lo que vamos a hacer para determinar lo primero que tenemos que hacer es verificar la condición física de la batería y aquí vemos que la batería está totalmente inflada y cuando tengamos una batería en estas condiciones similares podemos tener el problema que estaba mostrando el equipo entonces podemos verificarlo si físicamente se rebasa los bordes de donde va la batería si lo hace y está inflada físicamente lo podemos determinar entonces el problema es de la batería espero que te haya servido este video no olvides suscribirte a mi canal y le des like y para que puedas ver cómo solucionar muchos problemas similares a este ejemplo espero que te pueda ayudar saludos Colorado y ya y